Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amigo de siempre, de todos los pinches jueves, su amigo Carlos Cacarraqui, el nariz de pan de muerto, o mejor conocido como el greñas de gusanos de panteón. Bueno, este soy yo. El día de hoy, como siempre, todos los pinches jueves hacemos nuestra carta, que es famosísima, ya me la han pedido en todos, Europa, en Asia, en África, no, porque no tienen para internet. Pero me la han pedido en muchos países. Bueno, el día de hoy, mi carta va dirigida a ese dictador que está en palacio de gobierno, a mis hermanos migrantes, y juntos vamos por ese muro, mi querido Donald Trumpa, que se parece a mí en la greña. Bueno, vamos primero, haz viral esta carta, o sea, ayúdanos a que esta carta se haga viral, o sea, que es viral para los que fueron tu saco de pussy, de ti pajas, la cara de fundillo. Ayúdanos a que se haga viral esta carta, por favor, o sea, para los del Conalep que no entienden que es viral, pues o sea, que la conozca mucha gente, güey. Bueno, vamos a la cabeza. Ay, te digo, no hay saco de pussy, es que me estremezco, güey. Hasta a mi espíritu le hace, mmm, cuando digo así cabeza, porque, no, no, te lo juro que así se me hace el nudo, así, mmm, 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 cuando digo cabeza, porque ya me hace falta que me den un pinche reconocidón de frijoles. Así que me matan los frijoles, pero bueno, es otro rollo. No, pones tu cara bien seria, hasta con tu, mi querida Betty Pajas, la cara de fundillo, por ahí quiero que me den el pinche atón. Bueno, amigos, la cabeza de la carta, hoy, hoy me cimbro todo, 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 así me campanea todo. Ay, jajajaja, bueno, dice, dirigida a un dictador como tú, apoyo al muro de Donald Trump, y no vamos a mandarle mesas, escuchen bien. Y ese libro que va a sacar la señora, la doctora Beatriz, es una farsa, eso no es cierto, pero bueno, déjame, subo un poquito la carta, porque luego a veces no la leo bien. Ok, tengo un prólogo, para, eh, aquí está el prólogo, ahí está, tengo un prólogo, saco de pus y Betty Pajas, la cara de fundillo, le dicen en la calle cuando la ven, cara de fundillo, como dice un pinche payaso naco que anda por ahí insultándola. Bueno, vámonos directamente, el prólogo dice, pa' qué hacernos pendejos, nadie nos va a donar, ni nadie nos ve, ese millón que tenemos de seguidores en el Tuyú, los compramos en una plataforma digital. Bueno, vámonos ahora sí a la carta. Andrés, ¿por qué quieres adueñarte tú de este plano del Poder Judicial? ¿Tanto miedo tienes a que te metamos a la cárcel, los que en verdad sabemos tu pasado? ¿O cuál es tu miedo? ¿Por qué no sales en tu circo que haces en las mañanas a decir la verdad? Ya que lo agarras de cuatro horas para andar diciendo mentira tras mentira. Sí, como aquí. Perdón. Queremos justicia y todos los que estamos aquí defendemos a nuestra querida Norma Piñatas, porque no la vas a poder remover tú del Poder Judicial ni de la Suprema, no vas a poder remover a nadie. Tú has estado engañando al pueblo de México, porque no tienen ustedes la mayoría calificada. Lo que quieren hacer ustedes es robarse el plan C, o sea, tener sobre representación, porque no la tienes, Andrés. Y qué es lo que quieres hacer, quitar a jueces, ministros y magistrados, amigos míos, besos y pajas de la cara de fundillo. ¿Quieres tú remover, amigos míos, para manejar el Poder Judicial a tu antojo? Pero déjame decirte, Andrés, que no te lo vamos a permitir. Nosotros los mexicanos ya nos dimos cuenta de que eres una verdadera mentira y que únicamente lo que haces es cubrirte las espaldas y engañar al pueblo de México. Te lo digo, Andrés, yo, de frente, Carlos Kakarraki, el nariz de pan de muerto, no vamos a permitir que nos sigas viendo la cara. Vamos con otro también. Fíjense bien lo que vamos a hacer con nuestros amigos, nuestros hermanos paisanos en Estados Unidos. No mandes ya remesas a México, cabrón. Ya no mandes remesas, de esa manera vamos a castigar a este gobierno autoritario, a este gobierno socialista y comunista, si tú ya no mandas ningún remesa. No mandes ya dólares para acá. O sea, todo tu dinero, gástatelo allá. Ya no mandes remesas, porque todas esas remesas que tú mandas, checa saco de pus, ¿eh? Esto me lo enseñaste tú, que eres economista. No sabes ni mal, está bien pendejo el saco de pus. Todas esas remesas que tú mandas acá a México, Andrés, se las quita. Se las gasta en programas sociales y se los da a sus hijos para que se sigan haciendo multimillonarios. Esa es la realidad. Tenemos las pruebas. Tengo las pruebas. Tan es así que yo tengo un primo que a su vez tiene su amigo. Su amigo tiene su tío, que depende de su tío, el compadre le comentó a través de la comadre. Y la comadre le dijo a través de un sobrino. Ese sobrino se enteró por medio de un vecino. El vecino se lo contó el de las paletas. Y al de las paletas se lo contó el de la caseta de prediórico. Y el de la caseta de prediórico se lo contó un tránsito que iba pasando por ahí. Porque al tránsito se lo contó su esposa. Prima de un primo que es militar, que se enteró por medio de un migrante, que Andrés se gasta todo el dinero, todas tus remesas, en dárselas a sus hijos y más al hijo que tienen estudiando en el extranjero. Así es que te digo, vamos a aplicar el 30 y ¿cuál es? 43. Bueno, el pinche código del de la Constitución que sea para no mandar remesas al país. Otra, saco tú mi querida Betty Pajas la cara de... Vamos, y estamos de acuerdo con que ese atentado que se dio en Estados Unidos en contra de Donald Trumpas, tengo, pero fuentes fidedignas, fidedignas fuentes, que eso lo planeó Andrés Manuel. Ese atentado, sí cabrón, ese atentado lo planeó Andrés. ¿Por qué? Porque este cabrón no quiere, no quiere que llegue a la presidencia Donald Trumpas. Porque si llega Donald Trumpas, tenlo por seguro que se le va a caer el circo a Titina. Por eso lo que hizo Andrés, o sea, fue de mandar a un Franco a que le disparara al Donald Trumpas. Eso ya lo tengo yo hecho y derecho. Tengo las pruebas, tengo los videos, y tengo las llamadas también de las que le hizo Andrés. Entonces, personalmente, Andrés al Franco, le dijo, dale en la ojera, o sea, aquí en las ojeras, y el otro pendejo, entendió, dale en la oreja, y le dio en la oreja, y era en la ojera. Por eso falló el Franco, por las instrucciones que le dio Andrés. Andrés le dijo, eh, dale en la ojera, en la ojera. Y como no entiende mucho inglés, el pendejo entendió, dale en la oreja, por eso le dio en la ojera, y falló el Franco. Pero bueno, esto yo lo tengo ya encarpetado, ya lo tengo ya investigado. Tengo los audios que le manda Andrés Manuel al francotirador. Tengo los mensajes de texto, tengo los videos, y tengo la fuente fidedigna, que me dijo, sí, fue Andrés, Andrés Manuel el que planeó el atentado contra Donald Trumpas. Así es que agárrense, porque se viene algo muy grueso. Cuando quede mi íntimo amigo Donald Trumpas, vamos a regresar a todos los pinches mexicanos que están allá. Esos pinches mexicanos culeros que votaron por Titina, los van a mandar a chingar a su madre de mi país, o sea, de Estados Unidos. Bueno, amigos, esta es la carta de esta semana, espero que la compartan y me ayuden a que se haga viral. Soy su amigo Carlos Cacarraque, el nariz de pan de muerto, o el nariz de pinches gusanos de panteón. Nos vemos la próxima semana, amigos, desde Mierda Típica. Mierda Típica TV, donde no mentimos, pero tampoco te decimos la verdad.